Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovell de LuisJovell.com, trayéndole el último porción, el quinto capítulo de nuestra serie que hemos venido haciendo, que se titula La Nada Perspectiva de Pablo o la NPP y Preocupaciones Teológicas. Antes de comenzar a finalizar esto, me gustaría invitarlo a que deje su comentario aquí en YouTube, si lo está viendo en YouTube o en el blog, si es que está oyendo esto o está bajando esto del blog. También lo invito a que nos deje un comentario en iTunes, bien importante para nosotros saber si lo están oyendo, a ver cuánta gente está bajando esto. Como también es bueno dejar comentarios en iTunes porque así hace que este podcast y este canal o este podcast, el canal dentro de iTunes sea más visible para la gente que está buscando esta clase de estudios. Así que les insto a que hagan estas tres cosas para apoyarlo. Si usted quiere que otra persona también sepa más de La Nada Perspectiva de Pablo, que ha sido muy criticada y se ha dicho muchas cosas contra ella dentro de los círculos de habla hispana. Y mucha gente no tenía ni idea de qué era esto. Te invito a que pueda darles estos podcasts a otras personas. Recordemos que vamos a ver, porque ya he hecho unos cuantos podcasts, muchos de la nueva perspectiva de Pablo, acerca de los textos que se hablan con respecto a los temas que toca esta nueva perspectiva. Y lo voy a estar ya editando y esto va a ser la próxima nueva serie que vamos a hacer con respecto a la nueva perspectiva de Pablo. También le invito a que si usted ve que esto le está ayudando en su estudio bíblico o en su conocimiento bíblico, que apoye ahí en luisjobel.com. Ahí va a poder ver usted el signo de PayPal. Usted hace un clic ahí y lo va a llevar a donde usted puede dar una contribución de lo que usted sienta, lo que usted quiera. También está patreon.com. Usted lo va a ver ahí, Patreon, una P. También ahí usted va a poder, si usted desea, suscribirse y puede estar durando un monto mensual a lo que estamos haciendo en luisjobel.com. Luego del punto com, no solamente soy yo, no solamente luisjobel, sino que también John Paul. Allá en Chile también él está ayudando y manteniendo la website. Y claro, él es como mi manager, así que él es el que me está diciendo hacer qué cosas, las cosas que tengo que hacer. Yo le invito, le sugiero que si usted quiere apoyar esto, esto es lo que estamos haciendo. Y también, como le dije al principio, dejando su comentario, al final, abajo aquí en YouTube, aquí abajo del blog o en iTunes. En iTunes, en iTunes, ahí donde está el canal de luisjobel.com. Para que uno al recibir esto, a veces que hay críticas, sí, también yo las respondo como pueden ver. Siempre y cuando sean educadas, sean coherentes y también no solamente se llegue a querer imponer otra cosa. O el punto de vista de que se trae de afuera. Recordemos que este canal, este programa, estas cosas son mías. Así que yo me guardo el derecho de decir lo que yo pienso. Porque esto es lo que estoy haciendo yo. Yo no me molesta que alguien llegue y me contradiga o me diga que estoy equivocado. Pero siempre y cuando dé una buena explicación y a veces que puedo decir, bueno, no estoy de acuerdo, pero ha dado una buena explicación. Y eso lo he hecho una y otra vez. Y si alguien no me entiende lo que digo o alguien no está comprendiendo lo que estoy diciendo, yo invito a que me lo digan y yo me explico. La vez pasada alguien dijo que yo era muy osado queriendo introducir o queriendo decir que hay una perspectiva de Pablo. Y yo le tuve que explicar que no, la osadía no es mía, la osadía es de E.P.S. Era de N.T. Wright, que dio su charla en 1977 con respecto a la nueva perspectiva de Pablo. Y que viene que J.D. G. Dunn hizo una ponencia con ese título, la nueva perspectiva de Pablo. Y E.P. Sanders y muchos otros son los que han hecho esto. Simplemente yo estoy prácticamente repitiendo y enfatizando ciertas cosas que me llaman la atención. Así que con esta gran introducción y peticiones que le he dicho, espero que ustedes puedan entender más lo que estamos haciendo aquí. Cuál es el propósito de esto y también cómo pueden interactuar con mi persona. Bueno, la nueva perspectiva de Pablo y preocupaciones teológicas número 5 final. Este es el final de las... Yo creo que hay más preocupaciones teológicas, pero estas son las únicas que yo he querido tocar. Así que la primera o la única que hay y después viene la conclusión es la salvación individual no importa más. Esta es otra crítica que se ha dicho una y otra vez que la nueva perspectiva de Pablo no le interesa para en absoluto la salvación individual. Esta preocupación viene del énfasis de los promotores de la NPP sobre las categorías de identidad sociológica o de grupo. Esto es algo que es algo moderno. Esto sí es algo muy moderno. ¿Qué clase de categorías de identidad habían dentro del primer siglo, dentro del judaísmo? Y la identificación de los grupos, que vamos a ver más abajo de qué quiero hablar de eso. Voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿De qué trata el evangelio? ¿De ser identificado con el grupo correcto? O sea, ser parte de la iglesia. ¿O es el mensaje de gracia a pecadores? ¿Qué es el evangelio? ¿Es el que decide quién es salvo o no? ¿O dice esto es lo que necesitan para ser salvos? O sea, el papel principal del evangelio es salvar a los impíos o tirar abajo las barreras étnicas. Y así esto es algo que yo he oído una y otra vez desde que soy pequeño. Yo crecí en Estados Unidos de niño y siempre en Estados Unidos habían mexicanos, salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos, a veces argentinos, a veces unos cuantos americanos. En la iglesia y me acuerdo que había un corito que decía América será para Cristo. Y siempre se decía que todas estas barreras, que todas estas cosas que nos separaban como países y a veces etnias, no solamente cosas nacionalistas, sino que también étnicas, todo eso se quitaba en Cristo. Y bueno, y esto lo habla Pablo en Efesios, Efesios 2, en Colosenses, en Gálatas 3.28, que es bien famoso, son versículos que se habla, pero es eso lo que Pablo, es lo que el evangelio está enfatizando? ¿Qué es lo que vino? ¿Qué vino a salvar a los impíos de la ley o que vino a salvar a los impíos o a tirar abajo las barreras étnicas? ¿Qué es? Cuando Pablo dice que las obras de la ley no valen, se refiere a los marcadores étnicos judíos, que son circuncisión, leyes, dietéticas, sábado, etc. O que los pecadores no pueden hacer nada para adquirir su salvación. Esto es algo que la nueva profetía de Pablo ha hecho mucho énfasis, de que cuando Pablo habla acerca de las obras de la ley, y eso lo vamos a ver en la próxima serie, lo que se está refiriendo ahí es lo que acabo de remisionar, circuncisión, leyes, dietéticas, sábado, etc. Si eso es lo que es el evangelio, o es lo que está diciendo Pablo que es el evangelio, que son los marcadores étnicos judíos, o que son que los pecadores no pueden hacer nada para adquirir su salvación. O sea, que son preguntas que tienen que ver no solamente en la salvación individual, sino que tienen que ver con la salvación como grupo. Y esto es algo que la Reforma no captó. ¿Y por qué no captó? Mi punto de vista es que como la Reforma es la heredera o la contemporánea del humanismo del siglo XV y XVI, y recordemos que el humanismo del siglo XV y XVI quita a la iglesia del centro y pone al ser humano en centro. Por eso la doctrina, o como la entiende Calmino y Lutero, la justificación por fe, pone al ser humano como el centro. No es Jesús, no es Dios, no es el Espíritu Santo, sino que el ser humano es el que está en centro de lo que concierne con respecto a su salvación. Que es importantísimo, sí, pero como lo que estoy mencionando ahorita es muy al lado de lo que el humanismo estaba tratando de hacer, que era poner al ser humano, al hombre, tanto hombre y mujer, como el centro de la atención. Un punto que debemos de tomar en cuenta es que los antiguos, o sea, la gente que vivía en los tiempos de Jesús, Pablo, o aún en los años 300, 400, se miraban a sí mismos en términos de familia o nación, no en formas individualistas. Aunque algunos, como Don Garlington, que lo mencioné a la pasada, no ven por qué tener esta dicotomía y que las dos cosas van de mano a mano. ¿Y cuáles son las dos cosas? Que tanto el evangelio es para salvar individuos como para salvar naciones. Eso es algo que, una crítica, una preocupación de que muchos de los que se oponen a la nueva perspectiva de Pablo hacen que enfatizan mucho una salvación individual. Y no, mejor dicho, los de la NPP enfatizan mucho una salvación corporal de un grupo, mientras que la reforma está apoyando una salvación individualista. No solamente individual, sino individualista. Una breve conclusión, aquí terminamos. Hemos visto que todo esto no es tan blanco y negro como los críticos quieren verlo. Y este es el problema. Ellos quieren ver. Siempre he leído cómo se condena la nueva perspectiva de Pablo como una herejía, por lo tanto es desechada. Pero no se toman en cuenta las cosas que han aportado, que eso va a ser después que voy a hablar acerca de los aportes de la NPP, después de que veamos los pasajes difíciles o los pasajes o los versículos que tienen que ver con esto. Vamos a ver lo que ha aportado y ha aportado mucho. Lo que quería decir es esto. Hemos visto cómo todo esto no es tan blanco y negro como los críticos quieren verlo. También los críticos vienen principalmente del campo de la teología sistemática y de la historia de la iglesia, y no directamente los estudiosos bíblicos o eruditos. O sea, la tensión es principalmente cuando se mueve uno del texto, lo que significaba en el contexto, al horizonte de nuestra teología y práctica eclesiástica. Una vez quisiera decir esto. O sea, la tensión es principalmente cuando se mueve uno del texto, que quiere decir lo que significaba en el contexto, que uno quiere entender el contexto del texto, al horizonte de nuestra teología y práctica eclesiástica. O sea, que a los eruditos de la NPP no les interesa tanto cómo las iglesias son llevadas. Lo que a ellos les interesa, y quizás yo soy uno de esos, qué es lo que dice el texto. No cómo lo interpretó cierta persona durante la historia de la iglesia, que eso sería un historiador, o no me importa tanto cómo alguien sistematiza esta forma de pensar, como lo haría un teólogo. Sino que a los del nuevo perspectivo de Pablo les interesa qué es lo que el texto dice, qué es lo que entendieron sus recipientes, aunque sea difícil y a veces está confuso, a veces suene contradictorio lo que Pablo decía. Pero ese es otro tema. Un ejemplo es que la imputación es sólo inferida de algunos pasajes, y estos son Génesis 15, 6, Salmo 106, 31, Romanos 4, 3, 4, versículo 3 al 9, después del 9 al 11, después del 22 al 24. Para los teólogos e historiadores de la iglesia protestante, porque esto es una cosa meramente protestante, estos textos son más que suficientes para comprobar lo que es la doctrina de la imputación. Pero para un erudito bíblico de la nueva perspectiva de Pablo, no son suficientes para construir una doctrina completa sobre la expiación. Y esta es la diferencia. Y cuando estaba escribiendo esto, después pensé, bueno, pero sí hay muchos eruditos como don Carson que se oponen también a la nueva perspectiva de Pablo porque la ven deficiente, la ven que no es una buena representación de lo que la Biblia dice. La pregunta sobre la imputación no parece haber sido de interés de Pablo y sólo tomó lugar central en la reforma especialmente con Lutero. Esto, como dije anteriormente también, está documentado por Alistair McGrath y otros que han demostrado que durante la historia de la iglesia este tema de la imputación no se entendía, no se hablaba. Fue Lutero, que no negamos que fue, yo estaba leyendo una biografía de él, tenía una licenciatura en leyes, después tenía una maestría en leyes y finalmente él estudió teología. Fue un cambio bien radical lo que él estudió, el cambio de leyes a teólogo. No hubo una formación teológica, aunque en el monasterio cuando fue un monje agustiano, claro que tuvo su formación teológica ahí. Calvino fue igual, Calvino estudió leyes y después él nunca estudió formalmente teología, aunque por eso es un buen sistematizador, mucho mejor que Martín Lutero, pero no tuvo una formación teológica en sí en un lugar, pero fueron personas brillantes a pesar de eso. La pregunta sobre la imputación, como acabo de decir, no parece haber sido interés de Pablo, simplemente fue Lutero el que introdujo esto, también el sinergismo, podemos hablar de esto, el sinergismo había existido, según los que se estudian los textos bíblicos, existió dentro del Nuevo Testamento, existió dentro de la iglesia por 1500 años, y fue hasta Lutero que cuestionó esto. Y como dije la vez pasada, Lutero y algunos de sus contemporáneos, como Melanchthon, cuestionaban que sí es cierto que el monergismo era lo más apropiado para describir lo que tomaba lugar en la salvación. Por eso, tratar que Pablo conteste una pregunta que él no preguntaba hacia los eruditos bíblicos incómodos y a los teólogos insatisfechos. ¿Por qué? Porque nunca van a tener una respuesta que le llene y que de verdad conteste a sus inquietudes. Bueno, así finalizo estos cinco capítulos de la Nueva Perspectiva de Pablo y preocupaciones teológicas. Espero que esto le ha ayudado a comprender más las cuestiones teológicas más comunes que hay en contra de la Nueva Perspectiva de Pablo y que esto le ayude también a poder abrirle un poco más el entendimiento con respecto a lo que los reformadores también creían y practicaban y su trayectoria doctrinal. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.